Este es para acercar a la gente a este tipo de técnica artística, que es el grabado, ¿sabes? Mucho tiempo conoce el grabado como una técnica de inflación y además de eso, mostrarles una opción viable para los que a lo mejor ya saben de gráfica, que pueden no tener un torpulo, pero el que les pida poder hacer gráficas, ¿sabes? O sea, pueden utilizar una herramienta como la máquina de tortillas que les ayuda a imprimir el grabado. Incluso, de hecho, el taller de Ale y de Javier, que es Tres Gatos Prep, ellos incluso a veces imprimen como así.